Hola a todos, soy Javier Carrión, campeón barista de la Comunidad Valenciana, mejor bebida y mejor latear. Y bueno, me gustaría invitaros a todos a que os suscribáis a la página de YouTube de Héctor Barista, donde vais a poder ver los mejores baristas haciendo sus mejores late. Así que nada, os dejo ahora con mi late de hoy y espero que os guste. ¡Chao! No os olvidéis suscribiros a la página de YouTube de Héctor Barista y a latear todos. ¡Gracias! ¡Woo!